Así empezó mi día, tres huevitos, tengo una bolsa y media de escuditos, como pueden ver son diferentes Si escuchas abuelitas que están jugando con Vladimir, eligen el cuarto, así que están jugando Y aquí piqué vegetales amarillos, o sea pimiento amarillo, naranjado, verde, jamonilla, a veces uso jamón pero sé jamonilla ¿Qué más tiene esto? Cebolla y un potocito de pimiento morro Y bueno por aquí tengo los coditos, ya están, esto que ven aquí es que yo herví los tres huevitos que me quedaban porque tengo que ir a comprar más Aunque no me encanta con tanto huevo, esto lo herví donde mismo herví la pasta Aquí estoy esperando que se enfríen para entonces incorporarlos a la mezcla que les enseñé ahorita Entonces hoy mismo no les voy a poner la mayonesa, lo más seguro se las voy a poner mañana en la mañana Revuelvo y lo dejo en la nevera Buenos días gente linda, espero que se encuentren bien, buenas tardes porque no es ningún buenos días, es buenas tardes Los saludo, espero que se encuentren súper extremadamente bien Quiero sacar unos minutitos para decirte gracias, gracias por ver estos videos Gracias por estar aquí, gracias por tu apoyo Gracias porque aún en los días aburridos estás aquí Gracias a los nuevos, gracias a los viejitos que llevan aquí tiempo Gracias, simplemente quiero decirte que muchas, muchas, muchas gracias Y el día de hoy, déjenme ver, lo puse encima de un pote porque no quiero buscar el tripod Que se acuerdan que se había roto pero tengo otro Y de hecho ese mismo no lo boté, lo tengo ahí y lo puedo utilizar así Pero esto quería pues hablar con ustedes un poquito Porque mientras estaba buscando una camisa para ponerme Que de hecho esto era de una pijama pero yo la uso Como si fuera una camisa normal De vestir o de estar en la casa Número uno porque me encanta Así que usualmente ustedes me ven con casi la misma ropa Porque es ropa de estar en la casa Pero déjenme hombre porque Yadiel está en el cuarto hablando con su amigo o amiga, no sé Y está con una bola Y eso me tiene mala, me tiene mala Yadiel Yadiel Deja la bola ¿Oíste? Que Joseph ya terminó Pues dale Que es que él va a lavar mi carro Mi guagua y necesito que a veces tengo que salir Nada pues yo estaba buscando una camisa para ponerme Y les quiero contar esto porque Me dio sentimiento Mientras hablo con ustedes lo que voy a hacer es mover los coditos para aquí Recuerden que mañana es Thanksgiving Y pues ya el pavo está adobado desde ayer Quería que lo adobara desde el martes Mentira, desde el lunes Pero pues no pude ir al supermercado antes Y pues el juvidito lo adobé la noche Que no pasa nada Bueno, básicamente Esto, yo estaba buscando ropa, ¿verdad? Para ponerme Porque ya había preparado ya todo lo del día Para comenzar Pero me puse con la misma ropa que tenía Al levantarme me puse a agregar en la casa Así que pues básicamente me terminé cambiando de ropa Casi ahora, ¿verdad? Para abrir el vlog Y yo soy una persona que uso casi siempre la misma ropa para estar en la casa Ustedes saben que tengo Digo, ustedes no saben Les cuento Yo tengo obviamente ropa para ir a la iglesia Y tengo faldas para estar en la casa Usualmente uso faldas Entonces ¿Qué les digo? Si yo sé que hay ropa que a veces uno se pone Porque a uno le gusta Es cómoda Y es la primera que encuentras en la gaveta Leo No hagas eso Leo está parece que bien feliz Pero Nina es una bebé Eso es como violación Nada, la cuestión es Que Mientras buscaba una camisa Recordaba una camisa que yo tenía Cuando yo empecé a hacer los vlogs Era negra En realidad yo tenía tres camisas de esas Y siempre me las ponía para estar en la casa Y recuerdo dos camisas más en específico Específico Que me ponía Porque honestamente no tenía tanta ropa Y en ese momento dado Yo recibía Muchas críticas Muchas críticas Porque decían que yo siempre andaba con la misma ropa Y realmente En mi ego Obviamente yo era una persona que Para ese tiempo creo que no le servía al Señor Y si le servía al Señor No era como ahora Iba a la iglesia quizás un domingo Pero no tenía adentro a Dios En muchos aspectos Y mi carácter obviamente lo reflejaba Y les digo esto porque En algún punto cuando me criticaban Yo como defensa Que no sé por qué Porque no tenía por qué hacerlo Yo lo que decía era que Yo me las ponía porque a mí me encantaban Me voy a lavar las manos Y la realidad Y de hecho una de ellas me duró hasta los otros días Que me las ponía muchísimo Pero también detrás de eso Había una azul y mar Muy mal Económicamente Esto Yo recuerdo que Yo hacía bien poquito dinero En YouTube Ahí me da un poquito de sentimiento Porque Tú siempre tenías que llegar a 100 dólares Todavía es así Tienes que llegar a 100 dólares Para que YouTube Te haga un pago Por eso es que las YouTubers Pues Suben entre shorts Y videos Regulares largos Porque En los shorts También ganas dinero Y es más fácil Porque son segundos Es un minuto Perdón O segundos puede ser Y Los videos largos Pues sí generan Pero No sé ahora exactamente Porque inicié hace poquito Pero tienen que estar Constantemente subiendo contenido Digo Aunque suba shorts también Pero Quiero que vayan conmigo Yo recuerdo que ya sabía Un poquito de dinero Y Yo estaba con una Network Que se llamaba Broadband TV Creo que era Que Yo me unía a ella Por muchas cosas Tenía beneficios Después me salí Porque realmente Ellos me estaban quitando Bastante dinero En un momento dado En el que yo estaba subiendo contenido Todos los días Aunque ustedes saben Que este canal Siempre ha sido un canal pequeño Bueno Pequeño entre comillas Porque la realidad Es que pues Ni tan pequeño Tenemos veintipico de mil De personas Aunque Mis vistas No son de millones Ni de ciento y pico de mil Aunque sí tengo muchísimas vistas En las recetas Y todavía Verdad Gracias al señor Sigo generando un dinerito Gracias a esos videos Verdad Los que se van acumulando Generan otro dinero Que se une a eso Y está espectacular Y yo Súper agradecida Porque honestamente Este canal empezó Por recetas Ok ¿A qué voy con esto? Esta plática Es para decirte Que a veces Criticamos tanto Yo en ese momento Recibía muchas críticas Porque yo casi siempre O siempre Tenía la misma ropa Y Realmente Era porque El poquitito dinero Que recibíamos Julito Todavía Esto no estaba Bien Bien En lo de banistería Broadband TV Me había pagado Y Mis hijos No tenían Regalos de navidad Y Julito Pues ese año Estaba apretado Y No pudimos Comprar como tal Regalos de navidad Entonces Con ese dinerito Pues yo Prefería Pues gastarlo En ellos Que En ir a comprarme Ropa yo Por ejemplo Recuerdo que Íbamos también A Eso yo creo que Se los llegué a grabar En Ay Dios mío ¿Cómo es que se llama eso? En Salvation Army Yo iba a ir Con mis pesitos Que Podía reunir Y Yo iba y le compraba Ropa a mis hijos Me da sentimiento Yo le compraba Ropa a mis hijos En el Salvation Army A un dólar A dos dólares Y no es como que Me da vergüenza ahora Porque yo puedo vivir feliz De la vida Pero en ese momento Como estaba en una situación Tan difícil Mi mamá me ayudaba muchísimo Regalándomele ropita Porque yo no se la pedía Pero ella Ella sabía Y recuerdo Que hasta los otros días Mi mamá me compraba La ropa interior Porque ella es así Ella es así De toda la vida Y pues esa ayuda En ese momento Que estábamos bien críticos Que nadie lo sabía Pues Fue de bendición Y me acordaba Que mientras buscaba Una camisa Tenía varias tícheres Y decía Wow Hoy tengo para escoger No es que tengo miles Porque ustedes saben Que yo nunca he sido Como que mujer De estar con 20 mil Ropas diferentes Incluso ustedes saben Que yo tengo una falda Que me encanta Aunque tengo otras Y me la pongo bastante Porque es súper cómoda Y me gusta Entonces ¿Por qué les digo esto? Porque me dio mucho sentimiento El poder pensar Que mañana es acción de gracias Yo le doy gracias a Dios Por todo Claro está No somos ricos Porque no lo somos Ni estamos cerca de serlo Pero sí somos ricos En bendiciones Y en ese momento A pesar de que yo no tenía Yo fui tan criticada Por una simple camisa Y yo Yo decía Si la gente supiera Que me encanta hacer videos Número uno En ese momento Emocionalmente Yo no estaba muy bien Por muchas razones Que yo sí he hablado De mi testimonio Por aquí nunca les he hablado De mi relación con mi mamá Que ya yo la sané Y hoy la puedo hablar abiertamente Alguien me preguntó Si he dado mi testimonio Le contesté Pero sí He dado mi testimonio Y en algún momento Por aquí les cuento un poco Pero yo Pasé muchas situaciones Con mi mamá Porque realmente Yo no tenía Dios en mi corazón Luego la perdoné Fue un Fue un proceso Porque realmente En un momento dado Llegué hasta odiarla Y ella lo sabe Lo he testificado Con ella Y ya le he sanado Y ella ha sanado Porque yo como hija También fui terrible En el sentido De rechazos Pero hoy día Tenemos una relación Muy bonita Y la amo Y no pasa nada Pero es porque Dios está en nuestro corazón Y a veces Tenemos que tener cuidado De cómo criticamos A las demás personas Porque en ese momento Mi situación emocional Y sentimental O emocional No estaba Al 100 Sin embargo Que yo hacía No Yo era la más guerrera Yo era la más fuerte Y les contestaba Y hasta les hablaba malo En un momento dado Por las redes sociales Como que no me importaba Y realmente Me importaba todo Porque no podía Comprarme una camisa Les digo esto también Porque hace poco Recibí un mensaje Que yo respondí Con mucho amor Y entiendo La gloria para el Señor Con sabiduría Y realmente También me hizo pensar En la Zulimar Que yo era En lo que me pudo Haber ocasionado eso Ese comentario En un pasado Y darme cuenta También Que a través De este comentario Pude entender Que si estoy sana Y que No importa Lo que puedan decir No necesariamente Tengo que dar explicaciones Pero Doy gracias a Dios Porque soy bendecida Hoy no tengo 80 camisas Pero tengo más Que las que tenía Hace unos años atrás Y nada Quería coger Esa excusita De la camisa Porque realmente Me dio sentimiento El pensar Wow Recuerdo que tenía Nada más que tres camisas Y creo que dos más Y las tenía que estar lavando Casi todos los días Porque realmente Me las tenía que Ingeniar Para ir a la iglesia Porque no Tenía ropa Pero hasta aquí Nos ha ayudado Dios Y a Dios nos rescató Y ¿Verdad? La palabra dice Que busquemos El reino de Dios Y su justicia Y que todas las cosas Vendrán Por añadidura Yo no le pido a Dios Riqueza Yo le pido riquezas Espirituales Siempre Eso es lo que yo quiero Que siga transformándome Que siga haciendo Conmigo Como Él quiera Amigos Nadie está perfecto Que vamos a cometer errores Pero que Dios Está en todo Momento Obviamente en ese momento Yo no les iba a contar Cómo yo me estaba sintiendo Porque Tampoco vamos a estar aquí En YouTube Para dar pena Ya ese momento pasó Como les dije No somos ricos Pero me siento Demasiado bendecida Aunque quizás No tenga Todo lo que yo quisiera Porque no todo el tiempo Podemos tener Lo que quisiéramos Porque La vida no funciona De esa manera Mientras Seguimos trabajando ¿Verdad? Y Yo siempre Les doy las gracias Porque a pesar De que a veces Me voy Ustedes permanecen aquí Y vamos a seguir Con el blog Porque ya me extendí Demasiado Lo había cerrado Pero dije Déjame abrirlo Para enseñarles Miren cómo queda Obviamente No tiene la mayonesa Mira para allá No tiene la mayonesa Pero se la pongo Entonces Ya mañana Y bueno Los nenes ya hicieron Algo En la computadora Pero no dimos Clase como tal Entonces Estoy imprimiendo Tres capítulos Del libro De la clase Que estamos tomando Ahora Que es ética Entonces Yo Obviamente Obviamente Que no voy a comprar El libro Porque lo tengo online Pero Miren Tengo que leerme El capítulo 3 Que son todo esto El capítulo 6 Que es todo esto Y el capítulo 7 Leo Leo No El capítulo 7 Que está imprimiendo Entonces Tengo que Imprimirlo Porque yo soy visual Yo tengo un iPad Yo tengo obviamente El iPhone Yo no puedo Amigo Yo necesito Sentir el papel Y como no me Interesa realmente Comprar el libro Hay libros Que si A tesoro Que tengo Que guardo Que he vuelto A releerlos Pero honestamente Esto no es un libro En específico Que voy a hacer Muy probable Guardé esto Que acabo de imprimir Porque de hecho Cosas de Cosas de mis clases Yo las he botado Yo guardo cosas Bien esenciales Porque no me gusta Tener Tanto papel Tanta cosa Porque siento Que trae Demasiado Insectos No sé Pueblo No no sé No sé No sé No sé No sé Pero nada Tengo que hacer Tres Resúmenes De algo que dice aquí Ajá Tres resúmen De capítulos Que son tres Más el trabajo De investigación Que nos dio A escoger Y yo escogí El divorcio En la iglesia Y obviamente Aquí se mete También nuestra opinión Lo que dice la Biblia Saber interpretarla Historia Lo que pasó En el Antiguo En el Nuevo Testamento Está bien interesante Y estoy trabajando Con eso Y nada Voy a empezar Obviamente por el principio Que es el primer capítulo Que tengo que leer Que es el capítulo tres Que es sobre los principios éticos En la legislación mosaica Son bastantes páginas Obviamente aquí se ven Muchísimo más Porque no tengo el libro Pero necesito Yo soy de las personas Que tacho Que uso highlighter Que pongo anotaciones Para entonces poder Internalizarlo Y sacar un buen resumen De esto Porque Obviamente Todo esto es para anotar No voy a mover La guagua Que me dijiste Que movieron No me dijiste No, para que me gualle El carro Por favor Mira lo que me hizo No Eso no es nada Eso no es nada Miren Ah no Esto fue Esto fue Eso no es nada A quien te lo es albofetar Leo no Me dijo No mami Fue bien poquito Eso yo lo pago Como si esto costara 20 dólares Amigos Miren Pero Pues tienes que tener Paciencia El super Que yo lo estoy grabando En todo momento Ay Dios mio Señor Oye me va a mi Poniéndome el cinturón Y solamente voy a mover El carro Atrás Solamente es para atrás Pero espérate Para que tu quieres Que yo mueva la guagua Para que tu quieres Que yo mueva la guagua Y quien va a mover Ese jeep Ah ok Si porque ni que se lo crea Que lo va a mover Porque ese jeep Es bastante grande Déjame ver si me puedo Lo voy a dejar aquí O lo muevo para allá Para donde lo pongo Voy Yo voy a salir ya mismo La volte La pongo aquí mismo Pero volteada hacia allá No cabe Yo creo que me igual Ah si Ay la cámara Se me cae Ay muchacha Bregar con adolescentes No es cosa fácil ¿Sabe? Él no me falta respeto Pero no es cosa fácil No lo es Nada La voy a voltear Ahí está la guagua del vecino Que él le paga Para que la La lave Me voy No puedes ir al frente No tienes dudas todavía Voy a llamar a Willow Me traje el celular de Joseph Y le dejé el mío Porque estaba haciendo algo en YouTube Y no quería interrumpirlo Yo no sé ni La contraseña de esto Ah ok Si ya la sé Si Ya la sé Me llamará tu papá desde aquí Yo no sé bregar con Android Porque el celular de Yadiel Aquí hay una mosca metida El celular de Yadiel Es iPhone Pero el de Joseph Es Android Y no sé ¿Cómo se llama aquí Yadiel? ¿Qué? ¿Cómo uno llama aquí? Por WhatsApp Nena no Que llamar por WhatsApp Pues llamada ¿Dónde? Dime Este Joseph Mírenlo Deje que lo puedo grabar ¿Está bien? ¿Tú sabes más a limón que hay? ¿Está ahí si de dieta? Si, si de dieta si es limonada ¿Tú sabes que te has salido todo el blog desde que yo salí si te gusta el problema dios mío señor miren esto miren esto en esto ya 10 ya 10 si alguien me puede dar 10 pesos me los regalas embuste no no quiero nada de broma pero no 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 es broma yo tengo broma y me yo sé no juntas a lo que te vende en ningún lugar yo lo hago para bromear porque él es bien dadivoso yo nunca le pido de hecho nunca le pido peleó porque cuando coge dinero me quiere dar a mí con me compra cosas por ejemplo los otros días se fue no mentira estaba en eeuu y él me compró ese corral para los perros porque estaba loca por él y me compró un cepillo tomamos y te compré esto para que lo pruebes porque es bueno para el pelo al pelo rizo yo no sé eres bien dadivoso igual que su padre ya ok está bien yo no entiendo esto aunque nada lo te voy a llamar a willow miren gente yo no sé si usted ve pero hay tanto 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 tráfico oh my god miren ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches! Se supone que fuéramos para la iglesia Al final no fui No sé si es excusa O si es una razón justificada La realidad es que yo siempre me congrego Pero hoy no quiero No quise ir porque Quería dejar todo ready para mañana Que también hay culto en la mañana Día de acción de gracias Conseguí la patata, no les conté ni les grabé Cuando fui al supermercado Ni... o sea, el supermercado Porque estaba súper lleno Era una cosa ridícula lo lleno que estaba Entonces compré zanahoria Y le voy a rayar creo que dos Y se las voy a poner en... Eh... Dos o uno es suficiente, no sé Se las voy a poner encima de... De los coditos para menearlas Y... Sí, creo que ya en esa estómica Sí, un poco Hay gente que no le lucha a los coditos A la... eh... zanahoria Pero a mí me gusta ese toquecito Un giatilloso ¿Qué tú piensas? Zanahoria Poquita, obvio, no tanto Aquí tengo harina Porque voy a hacer Unos panecillos Bueno, esta receta yo la tengo en mi canal Hace... Hace un tiempito ya Este video creo que fue... Subí este video en el 2015 Y tengo otro más viejito Y aquí tengo parte de la receta Aquí no está toda Por alguna razón No... Añadí como que... Toda la receta bien Aquí está la foto Fue que le tiré un screenshot Para poder... Eh... Sacarlos Quedan bien buenos Por acá tengo la levadura Bueno, vamos a ver Esto ya está haciendo su trabajo Voy a esperar que... Que suba un poquitito Más O sea, que haga más espumita Y miren, este es el azúcar Que utilicé para las patatas Esto es stevia No tiene nada de azúcar Y... Eh... Se sustituye una cucharada Por una cucharada regular de azúcar Y es bien bueno Miren aquí Y... ¿Verdad que sí? Huele bien rico Y ni te das cuenta Que estás comiendo algo Que realmente no tiene Índice glucémico Así que sí No cuesta dos dólares Pero es muy buena De verdad que es muy buena Y esta es La que es esto Como negra Como azúcar negra Pero no es azúcar Y pues obviamente Los panecillos Si los estoy haciendo Con el azúcar regular Porque obvio Esa... Eh... ¡Suscríbete al canal! Y bueno Ya tengo la masita Aquí tengo aceite Y este mismo aceite Lo voy a poner Por encimita Y lo vamos a poner Para que Esta masa Crezca Entonces ahora Le voy a poner Les voy a enseñar Y bueno Papel de hornear Pegadito a la masa Para que no crea En ninguna costra Aunque ya tiene aceite Y... Le voy a poner Este pañito De la cocina Por encima El horno Lo tengo prendido El horno Lo tenía prendido Lo voy a apagar Y ahí Voy a meter la masa Para que crezca Más rápido Y me ayude Entonces Le voy a poner Un poquito De este azúcar Que no es azúcar Y... A dejar que se enfríe Y mañana Lo meto Al horno A calentar Y obviamente Hace como que Esto espese Un poquito más Huele Tan Y tan Rico Amigos Ustedes no tienen Ni idea Mis amores Yo lo voy a dejar Como pueden ver Todavía no he dado El baño De por la noche Porque literalmente Llegué De la calle Y no he salido De la cocina Ya terminé Las patatitas Y dije Ya Lo único que me falta Es lo de la masa De los panecillos Eso va a estar ahí Una hora Quizás un poquito más No lo sé Dependiendo de como vea Que la masa actúe El ambiente está preparado Para que actúe rápido Porque el horno Como les dije Estaba prendido Y lo apagué Justamente cuando lo metí Que eso le va a ayudar Ver al calorcito Porque aquí hay aire Y pues ayuda A eso Nada Si grabo algo más Se lo pondré En el vlog De mañana Mañana Probablemente No haya vlog En el canal Porque voy a estar Disfrutando con mi familia Pero si les voy a vloggear Gracias por estar aquí Dios les bendiga mucho Y nos estaremos viendo En un próximo video Espero que hayan tenido Un hermoso día De acción De gracias Y no olvides Que todos los días Se supone Que le demos gracias Al señor Por las bendiciones Y por todo ¿Qué es lo que se ve eso? Te digo que va a ser Saber un pan rico ¿Qué es lo que se ve a ella? Y lo que se ve a ella? Gracias por ver el video.